Todo listo. Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo Di Maio en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Miriam. Tercero cerca al Jalil. A su costado lo viene haciendo Megatron. A continuación ganando terreno muy abierto Berkefeller. Así recorren los primeros 300 metros. Miriam en la punta un pescuezo. Segundo al Jalil por fuera. Tercero quedó Megatron por el medio de ambos. En el cuarto lugar Di Maio. A continuación a Sisi. Más atrás Berkefeller y Celadora. Van llegando a la altura de los últimos 400. Miriam en punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja. Megatron ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Di Maio. Cuarta Sisi. Quinto Berkefeller. En los últimos 200 Miriam en punta. Miriam lleva tres cuerpos de ventaja. Segundo Megatron. Tercero Berkefeller. Miriam adelante. Miriam cuatro cuerpos de ventaja. El placer va a quedar en la meta para Berkefeller y llegaron. Tercero remata Megatron. Luego a Sisi. A continuación Di Maio. Al Jalil. De colera Celadora. Gana la cuarta del programa. El número dos Miriam. Con la monta del aprendiz Diego Lozano. Al Jalil.